Cada año te planteas objetivos para mejorar tu vida de alguna forma. Así como tú, 193 países convocados por las Naciones Unidas definieron en 2015 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que deberán alcanzarse antes del año 2030 para mejorar la vida de todos. Conoce más en Centro de Información de Naciones Unidas.